Si me enseñas tu mejor talento, te vas a ganar un premio, ¿va? Ok, puedo gritar agudo ¿Puedes gritar agudo? Sí Ah, caray, ¿cómo este cerro? Ya a ver, échale Hey, ¿qué onda razón? Andamos preparando aquí los nuevos videazos que se vienen este mes Y por mientras nos pedimos algo por rap y raza Recuerden que los nuevos usuarios pueden comer por solo 50 pesos en sus restaurantes favoritos Y además con tu código los ADN podrás tener envíos gratis y limitados durante todo el mes Para que aprovechen Razona, ya saben, ¡ánimo! Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Eh, sumas y multiplicaciones A ver, vamos a hacerle unas buenas, va a haber, ¿uno por uno? Cuatro No, ya vale, madre Lo único que tienes que hacer es demostrarme tu mejor talento ¿Qué es lo que vas a hacer o qué rollo? Cantar como Shakira Shakira, Shakira, eres tú, Shakira Llenó, loré, loré Llenó, loré, loré, loré Esa actuación se la reforra así ya Y un último gritillo ahí para la cámara Llenó, loré, loré Llenó, loré, loré Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Enojame ¿Enojarte? Ajala, a ver, o enójate Le pasamos sus 100 pesos ¿Y cuál es tu secreto? Mi secreto es... Siempre estoy enojado Hola amigo, ¿cómo te llamas? Daniel Ale, a la arena Te vas a ganar un premio si nos muestras tu mejor talento ¿Cuál es tu mejor talento? Moná, a lo oro Ok, ¿estás listo? ¿Cómo lo haces? Ah, jaripeo Eres bueno para el jaripeo Ajala, bien hecho, raza Vamos a hacer la entrega de su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Amén una IA Te vas a ganar un premio si me enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Hacerla como un gato A ver, hazle como un gato Ajala Como que andaba enfermillo, ¿no? El gato, a ver, otra vez Excelente, raza Bueno, raza, le pasamos su premio Ten, campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? A guardarlo Excelente A ver, otro sonidillo de gato Te vas a ganar un premio si nos muestras tu mejor talento ¿Cuál es tu mejor talento? Los chistes Los chistes A ver, échate un chiste Había dos ovejitas jugando en la montaña Ajá Entonces se le fue el balón Rodando Y le dijo una Ve Y la otra le dijo Ve tú Ah, ovejitas Ah Pensé que ovejitas Bien, raza, buen chiste Vamos Vamos a hacer la entrega de su premio Oye, a ver ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando te está viendo la que te gusta Sé Praticar Taekwondo Y sé pegar fuerte Vámonos Una, dos, tres Ánimo, racita Le hacemos entrega de su premio Te la rifaste Sigue practicando esas patadillas Si nos demuestras tu mejor talento Te vas a ganar un premio ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a cantar ¿Cuál te vas a aventar? La de Shakira Ánimo, racita Cuando te necesitaba Fuiste tu peor versión Baby Hace Gato Y yo Debi Cortar ese gato Una loba como yo No está pa' novatos Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande Y por eso Estás con una igualita Ánimo, racía Ánimo, racía Le hacemos entrega de su premio Te la volaste, princesa ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar una muñeca Que siempre quise que sale en la tele Ánimo, racía Muy bien Nos vemos, hermosa Te vas a ganar un premio Si me enseñas tu mejor talento ¿Cuál es tu mejor talento? Ver el futuro ¿Puedes ver el futuro? Ojalá, a ver Este, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahorita? Me vas a dar 50 pesos ¡Ay, chingada! Ahora sí me la aplicaron, raza Bueno, como que le falló Porque le iba a dar 100, raza Ya está, no Te la volaste A ver, ¿otra cosa ¿Qué va a pasar después? Ya me voy Qué trucazo, ¿no? Te vas a ganar un premio Si me enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Hacer un puente A ver, haz un puente A ver ¡Órale! Sí, es un puente ¡Bravo, vente! ¡Bravo! Tus 100 pesos, raza ¡Felicidades! ¿Qué vas a hacer con tu premio? Ahorrarlos Eso va ¿Cómo te llamas? 3 Oye, Luis ¿Te vas a ganar un premio Si nos enseñas? Sí Si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? Sí A ver, échale ¿Cuál es tu mejor talento? Aguacate a mi casa Y agua a mi casa ¿Buena adivinanza? Sí A ver, ¿cómo es la adivinanza? Aguacate a mi casa Y agua a mi casa ¿Qué es? A ver, échate otra vez Aguacate a mi casa Y agua a mi casa ¡Ah! ¡Un aguacate! ¡Eso! Es la de Agua pasa por mi casa Aguacate de mi corazón Era otra Otra versión Ten ¿Qué vas a hacer con tu premio? Aguacate 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 Corazona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN, la 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 la, los ADN la 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 la, los ADN